Hoy vamos a hablar acerca de la pereza, la falta de voluntad para emprender, para realizar actividades diarias. ¿Cómo se soluciona? Me ha escrito aquí Esther. Dice así. Shalom Rabino. ¿Qué me pasa? A veces tengo muchas ganas de trabajar y después no cumplo con mis honorarios de trabajo. Tengo una tienda y siempre está cerrada. ¿Qué me pasará? Quizá deben ser mis horarios de trabajo. Acerca de este tema, lo que es recomendable es generar un incentivo para trabajar. Falta incentivación para trabajar y para realizar otras actividades. Una persona puede tener, como aquí me escribe, a veces tengo muchas ganas, pero después se desvanecen. ¿Por qué? Porque hay otros problemas, inconvenientes, pensamientos, que perturban y hacen desvanecer todas esas ganas con las cuales uno se levanta para emprender. Eso es por cosas que ocurrieron, por problemas que uno tiene, por desgracias, por desamores, por falta de comprensión, o por sentimientos que uno tiene, de que no está completo, que le faltan cosas, que no realizó en su vida todo lo que quería. Hay muchos factores que determinan rasgos o síntomas de depresión o desgano. No siempre es depresión, a veces desgano, a veces falta de motivación. Y hay que generar motivación, incentivo. ¿Y cómo se hace? Buscando de hacer cosas que a uno le agradan. ¿Por qué? Porque a eso uno lo va a motivar para emprender. Si uno está trabajando todo el tiempo a desgano, o la tienda está cerrada, pero está pensando que todo el día tengo que abrir la tienda, y uno se siente mal, o deprimido, o desganado, le faltan fuerzas. Todo es psicológico eso, es mental, a menos que exista un problema físico o psíquico, o psicosomático, pero si no es un problema mental más que nada. Los síntomas depresivos son mentales, uno los tiene en la mente, que está combinado con el corazón, la mente está combinada con el corazón. Son sentimientos vinculados con el pensamiento. Y eso hay que modificarlo haciendo cosas que a uno le gusten, le agraden. Hay que dejar de lado todos esos pensamientos que uno se trata de dar fuerza. Sí, voy a hacer, voy a emprender, mañana voy a levantar. Pero mientras uno se está exigiendo, están los otros pensamientos que se entrometen y a uno le derriban el ánimo. Y uno puede pasar la noche diciendo, sí, sí, mañana voy a emprender, voy a emprender, voy a emprender, y se levanta, pero se le atraviesan nuevamente los pensamientos con todos los conflictos que tiene. Por eso, salir a buscar cosas que a uno le gusta hacer. Le gusta ver partidas de ajedrez, por ejemplo, ir a ver una partida de ajedrez. Le gusta ir a pasear a un jardín, ir a pasear a un jardín. Ver las flores, ir a ver flores. Hacer cosas, actividades que uno le gusta compartir con otras personas, actividades que a uno le agradan. Cosas grupales que hacen lo mismo que a uno le gustaría hacer. Hay personas que tienen este gusto, este otro gusto. Cada uno debe buscar su placer, que le atrae, y hacerlo. Hay actividades que ni siquiera se requiere pagar, o si se requiere pagar, se requiere muy poco. O sea, que sí se requiere un precio mayor. Todo depende de la actividad. Hay actividades de acuerdo a las posibilidades de uno, y que las hay. Encontrarlas, esas actividades que quiere hacer mentalmente, buscar qué me gusta hacer. Si no encuentra mentalmente qué hacer, hacer un test vocacional que hay montones por internet. Y se puede hacer, qué me gusta hacer, y ahí se le va a abrir caminos. Realizar cosas que a uno le gusten. Entonces eso lo va a motivar para ir a trabajar a la tienda. Y para hacer todas las cosas que tiene que hacer en la vida. No es solo la tienda. Seguramente están dejando muchas otras cosas de lado que ni siquiera se está dando cuenta. Que están desgastando. Y eso hay que recuperarlo. Hay que motivarse. Y cómo uno se motiva haciendo cosas que a uno le agradan. Que a uno le recargan la energía. Como una batería. Una batería que hay que hacer para que se recargue. Conectarla a la energía eléctrica. Es una batería recargable. Se lo pone en el cargador a la batería. Y se recarga. Después funciona sola. Así hay que hacer. Cargarse de energía. Ir a los lugares donde está la energía esa. Y cargarse de energía. De acuerdo a uno lo que le gusta hacer. Si no sabe qué le gusta hacer. Averiguarlo. O sea, un test vocacional. Buscar en internet. Test vocacional. Ahí automáticamente lo puede hacer ahora mismo. Y llenar los campos que le gustan. Le van a hacer un montón de preguntas. Y ahí van a salir los resultados. Y si sabe qué le gusta hacer. Bueno. Ponerse en campaña. Y buscar también dónde puede hacer esa actividad. Y comenzar a hacerla. Si se va a recargar de energía. En el Talmud. En el Tratado de Brajote. En el Folio 57. Se recomiendan tres cosas. Están en el rostro humano. Están esos órganos. Están dibujados. Y nos indican. Que hay que tener satisfacción. Con esos órganos. Para recargarse de energía. Que tenemos en el rostro. Tenemos tres órganos. Muy esenciales. Que son. Los ojos. La nariz. Y la boca. En el Talmud. En el Tratado de Brajote. En el Folio 57. Se recomienda. Dar satisfacción. A esos órganos. Para recargarse de energía. Los ojos. ¿Cómo? Viendo cosas. Que a uno lo motiven. Por ejemplo. Buenos paisajes. Si le gusta el mar. Ir a ver el mar. Le gustan las montañas. Ir a ver las montañas. Lo que a uno le gusta. Que es bueno. No cosas malas. Cosas buenas. Que a uno le recarguen de energía. ¿Cuánto a uno se va a recargar de energía? Si le gusta el mar. Contemplar las olas del mar. Durante una hora. Por ejemplo. Se sienta frente al mar. Y comienza a observar el mar. O las montañas. O un paisaje. Hermoso. Después el aroma. Percibir aromas agradables. El que está debajo de los ojos. Es la nariz. Percibir aromas agradables. Aromas naturales. Que Dios puso en el mundo. El aroma de las flores. El aroma que a uno le agrade. A través de eso. Va a llegar al alma ese aroma. Y también. La boca. Probar. La boca. Se utiliza también. Para comer. Y también para hablar. Hablar. Le gusta cantar. Cantar. Le gusta escuchar. Porque la voz. Es. Lo que uno habla. O también. Lo que uno recibe. A través del oído. Se conecta a la voz del otro. Escuchar cantar. O a uno le gusta cantar. O escuchar cantar. Tales canciones. Poner en práctica eso. Satisfacer. A través de. Incentivar. El organismo. La mente. El cuerpo. Y el alma. A través de esos tres órganos. Que son los canales de acceso. Para la motivación. Los ojos. La nariz. Y la boca. Darle a esos tres órganos. La validez que tienen. El valor que tienen. Y darle a los ojos. Buenos paisajes. Atractivos. De uno se llene. De cosas buenas. De energía positiva. A la nariz. Buenas fragancias. Y a la boca. Darle buenas palabras. Tanto que salgan de la boca. Como que entren. A través de los oídos. Que es la boca de otros. Que canta. O que pronuncia buenas palabras. Buenas disertaciones. Y así. Uno se va a recargar de energía. Y va a tener. Fuerza para ir a trabajar. Y para hacerlo con ímpetu. Con. Con energía. Con deseos. Va a poder. Estar en la tienda. Todo el tiempo que necesita. Y se va a ir a la casa. También. Con buen ánimo. Porque va a haber realizado. La actividad. Que necesitaba realizar. Y después. Buscar de recargarse nuevamente. De energía. Para tener más. Energía. Para trabajar nuevamente. Hasta aquí. Este video. Acerca de este tema. Que deseo. Pronto. Tener muy buenas noticias. De Esther. Y de todo aquel que necesita. Atraer la energía. Para tener ánimo. Y estar incentivado en su vida. Hasta el próximo video.